bueno buenos días segundo día de blog mes diciembre 2 y voy a hacer unos huevitos con un cafecito súper rápido y pues ya ya me arreglé pero vamos a empezar nuestro día así es de que si les gusta este vídeo no olviden de darle like suscríbanse a mi canal y prendan las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos así que vamos a empezar vamos a comer súper rico rico y delicioso frijolitos me gusta comérmelo también con tostada esta marca me gusta la flor del valle no sé si donde ustedes estén la venden pero y le puse salsita y poquito de chicharrón que hice ayer la salsa verá arriba del del huevo oh my god super así los huevos si me están gustando a machín si está como medio está bien poquito así como amarillo en el centro no sé no se posee bien no pero así así sí me gusta no me gusta que se escurra el líquido porque la parte de afuera está dura y en medio se siente así como entre líquida pero igual también está pegada no se escurre no me gusta el jamón así doradito con el queso dorado así queda y queda como crujiente y bien bueno la lucita con el cafecito el queso fresco es el que también a veces este ah se me ha olvidado también lo doradoras poquito a veces también doró el aso el el queso fresco y sabe bueno también se me había pasado pero queda muy bueno así cálalo en sus casas para que vean una chulada bueno pues ya comimos ya almorzamos más bien tomamos cafecito ya lave los trastes ahora acompáñenme a lavar el baño va a ser un speed video y si voy a lavar el baño de abajo y el de arriba y a ver qué hacemos al ratito hoy va a ser un video un poquito más cortito pero sí el chiste es de hacer y después de eso ya tengo que acomodar mis joyas para hacer una venta en la noche chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, voy a ir al garage a acomodar lo que tengo arriba de la mesita cuando normalmente yo hago mis lives de venta de mis joyas. Al final acabo súper cansada que dejo todo lo que fui sacando de las joyas y las dejo en la mesita encima. Se voy a acomodar, así que acompáñenme. ¡Ah! Ya acomodé lo de la mesita. Estaba súper, súper llena la mesa. Ya lo aclaré para ir poniendo las cajas arriba de la mesita cuando haga yo mi live y así vaya yo sacando. Porque ahorita todavía tengo que hacer de comer. Yo creo que hoy no voy a hacer de comer, voy a ordenar una sopita o algo porque ya se me hizo otra vez tarde. Aquí duré como dos horas, nada más acomodándolo de la mesita. Las cajas ahora siguen allí, so como les menciono voy a estar sacando a como vaya yo vendiendo en mi live. Este, pero deja de voltear la cámara como queda y aún así parece un desmadre, pero ya no hay alrededor. Deja de voltear la cámara. Miren, ya no hay nada en la mesita. Hubiera tomado video de la mesita llena de joyas, pero ya no hay nada en la mesita. Nada más en mis maletitas que tengo que acomodar ahí. Yo sé, yo sé, pero ya será mañana y todavía falta acomodar estas cajas. Miren, pero eso en el live y lo que no se venda lo voy a acomodar mañana. Pero vean, ya está. Ya aquí en la mesita ya puedo poner las cajas e ir sacando. Miren, quiero compartirles mi triciclo que me encantó. Lo agarré en la Didis, me costó a $12.99 y me encantó. Y creo que lo quiero poner aquí en la mesa, aquí como en medio. Y lo que le quiero poner son esferas rojas. Este, también creo que se puede usar como frutero que me va a durar como para todo el año. Porque le puedo poner este, fruta, lo que sea. Pero me encantó. Miren. Y yo creo que mañana voy a decorar lo que viene siendo un poco la cocina. Tenemos, como vieron en el otro vlog, esto que mi esposo compró en la Walmart. Me voy a poner en la área de la oficina que ahorita está un desmadre. Que ahorita no quiero grabar, pero mañana que recoja que tengo cosas de... Deja, volteo la cámara. Como les decía, ahorita no quiero enseñar el desmadre que tengo acá en el lado de la cocina. Tiene como un espacio para tipo oficina poner computadora. Y ahí normalmente yo hago mis envíos. Que si ese era otro día donde yo les haga como... De como empaqueto mis... Mis joyas tal vez les ayude a alguna de ustedes que tengan negocio y no han enviado desde casa. Es súper fácil y se evitan ir al correo y pueden... También pueden ser schedule delivery, digo pick up. Pueden hacer que el cartero venga por sus paquetes hasta la puerta de sus casas y es gratis. So, también eso se los puedo enseñar en esa edición. No de estos días acabo. Tenemos todos los días voy a estar grabando. Si es que puedo, si no, como les mencioné en el otro video, que aunque sea una vez por semana. Hay muchas personas de negocio que no saben esta técnica que pueden venir desde su casa a recoger los paquetes. Pueden imprimir como el especial que les subí en Facebook de la promoción de 19 dólares de una impresora. Una impresora sí compré hace años atrás por 19 dólares más o menos también. Y hasta la fecha no he tenido que comprar otra. Ya son años, por eso les digo, cualquier impresora, ya sea la más barata, les va a funcionar con que vayan comprando sus labels y todo eso. Con eso ya puede. Pero eso ya es otro video. Ya voy a decorar también la otra sala con un poco. No tengo mucho que decorar, pero ahí voy a ir comprando cositas a ver si me voy hallando y voy compartiendo con ustedes. Miren, esa es la otra sala. Ahorita se ve súper, súper vacía porque ya quité el altar de muertos. Y aquí, pues aquí normalmente se queda Rocky. Y aquí voy a estar decorando la chimenea con este garland que tengo acá arriba. El árbol, no sé si ponerlo aquí en la esquina o ponerlo allá en la cocina. Por favor, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes que este árbol de 4.5 pies quedaría mejor. Si aquí mismo, porque también tengo venaditos que quiero, que tengo, que puse desde el año pasado, que los pongo a cada esquina de la chimenea. No sé si vaya a ser mucho, pero ahí vamos calando. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes, qué piensan que quedaría mejor. Si aquí en la esquina, donde normal que se ve todo el cablerío, que ahí pongo el modem de la internet. Este es aquí, ahí mismo o aquí en la cocina. Digo que tal vez podamos poner el árbol de Navidad. Le pregunté a mi esposo y él dice que no sabe. So, ayúdenos por favor. ¿Dónde piensan que quedaría mejor? ¿Si en esta esquina o en aquella esquina de la otra sala? Díganos por favor. Yo amé este árbol, miren. Oh my God, yo no sé decorar árboles, pero este para ser mi primera vez decorando así del corazón. Siento que nos quedó muy muy bonito. Obviamente que podemos mejorar mucho mejor, pero ya, no sé. Les olvide que no soy experta en esto, pero ay no sé, encantó. Falta la, este, el snowflake arriba, pero yo creo que mañana voy a pasar a la Walmart a comprar el snowflake, a ver si aún hay, pero me encantó. Y yo creo, hoy voy a hacer venta en la noche, así es de que las voy a llevar conmigo. Voy, yo creo que a grabar normal por los primeros cinco minutos y después os voy a hacer como rápida, la cámara rápida. Este, para más o menos como ven, vean lo que hago yo por las personas que no me conocen. Y sí, así es de que si no me sigues en Facebook, por favor, este, sígueme en la descripción. Voy a poner toda la información. Nada más es un clic y ahí puedes llegar a mi página. Pero, este, así, así va a ser nuestro día. Y al final, sí, miren, fíjense, la voy a hacer, la voy a decorar. Lo malo es de que pensé que tenía esferas rojas, pero solamente tengo doradas y tengo unas nochebuenas. Así que, pues, por mi entonces le voy a poner las esferas que tengo doradas. Las doradas y ya cuando voy a la Walmart le pongo unas romas. O sea, ya sea, si hay o azul o otro color, pues, ah, y lo que estoy haciendo es quitándoles la, la tirita. Si no me gusta cómo queda, pues, se las retiro y es todo. Al cabo, todas las decoraciones las estoy guardando para otras, para otros años. Y... ¿Qué tal? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé cómo me sienta de eso, pero vamos a ver qué tal queda con esta nochebuena. Estas las tengo desde el año pasado. A ver si se mira bien con esta. ¿Qué piensan ustedes? Díganme la verdad. Díganme la neta del planeta. Como les digo, no soy nada de buena para decorar, así que... Creo que iban quedando más o menos, ¿no? Con la mesa, eso es todo lo que voy a poner. No me gusta poner de más. Me gusta que entre más sencillo mejor la mesa, no tantas cosas. No sé si me pasé de lanza con tanta esfera. Deja quitarle esta, deja ver si puedo acomodar esta mejor en medio, para ver si queda mejor así. Sí. Esta aquí queda así, ¿cómo? ¡Ay, qué bonito! Miren qué hermoso. ¡Ay, no! ¡Hermoso! ¡Oh, Dios mío, super hermoso! Miren. Y... Yo creo que así está bien. Deja agarrar la cámara. Miren. Deja quitar esto porque esto no va a ir aquí. Así se miraría. Solito. No sé si, si está súper, súper solito. ¿Qué piensan ustedes? Ayúdenme. No sean malitas. Ay. Pero... Miren qué hermosa. Así solita. ¿O qué rollo con este chicken pollo? Ya llegó la comida. Vamos a comer fa. Miren. Sopa china. Así se mira esta fa. Ay, con este frío. Mmm. Mi hija ya tenía hambre. Aquí está mi esposo bañando a Rocky. ¿Qué? Lo bueno que aquí adentro está calientito. Ni la va a sentir ni nada. La agua calientita y la chingada. Todo como un rey. Y no paga, diles, ¿eh? No paga agua, no paga... No paga el gas. Tenemos que hacerle cita al veterinario a que le den su... Shot del año ya le toca. Y que le corten esas uñas y que le hagan lo que le tenga que hacer. Miren nomás. Le están bañando ese culillo hediondo. ¿Le hace falta el cabrón? No sé si ustedes tienen mascotas, pero este perrito, Rocky, se llama Rocky, para los que no lo conocen, se llama Rocky. Le salen muchas lagañas. No sé si todos los perros son así o nada más este Rocky. Este roquillo. Muy herdeñoso, cabrón. Es que llora mucho. Un chillón, muy sentimental. So, le salen muchas lagañas y... No sé si sea nada más. ¿Es normal o...? Yo creo que sí, pero... Aquí estoy de nuevo. Me voy a dar una manita de gato porque voy a trabajar, voy a hacer una venta en mi página de Facebook. Si no me sigues, sígueme aquí en la descripción. Te voy a dejar la información para que me mandes solicitud. No tengo días exactos. No tengo días exactos. Me quedo. Me quedo mi pelo. y ya necesito un poquitín de retoque que me voy a poner un poco de maquillaje nada más para el retoque voy a mojar mi brocha voy a estar ahí como una hora más o menos haciendo venta los voy a llevar conmigo como que hace un ratito y varios de ustedes la mayoría de ustedes ya saben lo que hago y para los que no yo vendo joyería de 5 dólares estoy con la compañía paparazzi y me encanta lo que hago me encanta mi trabajo nada más de que no hago videos así como que diario si tuviera el tiempo la verdad si lo hay entonces es cuestión de de hacer tiempo verdad porque a veces nos dormimos tarde nos levantamos tarde me voy a broncear un poco la cara creando perdón mucho rollo para explicar verdad la ilusión que tengo menos cachete o levantar el pómulo miren así así no le un poco figura me voy a poner también acá un poco la papadita ahí está un poco acá un poco acá estamos creando sombra a donde nos pega a donde nos pega un poco en la nariz y para carve mis cachetes voy a poner para resaltar los pómulos me voy a poner el polvo translúcido de Farmacy ahí está y ahora nada más me voy a poner por favor mis cachetitos así ahora del otro lado me voy a poner un poco de iluminador con la misma brocha voy a poner un poco me voy a poner aquí en la nariz un poco acá y como no tengo sombra el día de hoy me voy a poner un color tinto pero ahora me voy a delinear mis labios un poco me voy a poner un poco de 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 que Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este vlog más bien que los llevé conmigo durante el día. Si fue así denme un like y nos vemos a la próxima. Bendiciones y besos en el chiquiturris. Bye.